Música Tras haberse producido la tarde del jueves 3 de los corrientes un deslizamiento de tierras en la asociación pro vivienda altivacanas en el distrito de San Jerónimo como producto del socavamiento de suelos por trabajo realizados en la parte baja el gobierno regional a través de la oficina de defensa nacional se constituyó en la zona llevando ayuda humanitaria a los afectados y damnificados habiendo realizado una evaluación preliminar de los daños ocasionados Estamos con los ingenieros que corresponden al área de estimación de riesgos vamos a hacer una evaluación conjunta con los ingenieros de la municipalidad y de INDESI para ver las acciones que hay que tomar esta determinación la tenemos que hacer pronto porque seguramente en la etapa en que estamos, la temporada de lluvias lamentablemente nos puede seguir afectando La información fue dada a conocer por el arquitecto César Yauri Bustos director de defensa nacional quien en horas de la mañana volvió al lugar de los hechos dando a conocer que lamentablemente cuatro familias son las damnificadas habiendo perdido sus viviendas y enseres y otras diez son las afectadas cuyas viviendas fueron seriamente dañadas las mismas que momentáneamente han sido evacuadas a lugares seguros Bueno, nosotros hemos venido anoche ya traiendo ayuda humanitaria en lo que corresponde al abrigo hemos traído frazadas para el número de las diez familias hemos traído camas plegables y colchones el día de hoy por disposición del presidente regional se está atendiendo con víveres que es lo que van a necesitar para esta semana o el transcurso de la siguiente en la que tengan que alimentarse también se les va a traer vajilla para que puedan atenderse y los demás requerimientos que se tengan Luego de las evaluaciones preliminares realizadas por especial encargo del presidente regional arquitecto Jorge Aculio Tito se ha llevado al lugar de los hechos frazadas, camas, colchones, víveres y vajillas para asistir a las mencionadas familias quienes deberán ser reubicadas definitivamente por existir riesgo permanente en la zona acción que será tomada en cuenta por las autoridades y responsables de los comités distritales y provincial de defensa civil Bueno, es uno por el material existente en la zona es un material de relleno las características geológicas que tiene el suelo y segundo porque se han venido haciendo me parece trabajos en la parte baja esto ha provocado una desestabilización en el terreno que ha hecho de que falle geológicamente el suelo todo esto y ha acomodado con la temporada de lluvias que ha saturado el suelo ha hecho que descargue este material hacia la parte baja Se informó asimismo que se ha dispuesto que se traslade a la zona un pool de maquinaria pesada a fin de proceder a la evacuación de las aguas acumuladas en la APB Altivacanas evitando así mayores daños a las viviendas ubicadas en la zona dejando establecido que el peligro es lamentable e inminente toda vez que los trabajos de socavamiento realizados por los pobladores se suman además las fuertes precipitaciones pluviales que se registran en el Cusco